Un padre es el héroe de un hijo y el primer amor de una hija. El Día del Padre Nicaragüense está a la vuelta de la esquina y los comerciantes del mercado Iván Montenegro desde ya tienen buenísimas rebajas y promociones. El mejor regalo lo encontrás aquí. Precio rebajado y pues por la compra de Mil Córdoba les estamos dando una regalía a los padres. Andan entre los 350, 450 y 550 una camisa. Muy bonita. Los pantalones andan desde 4,5 hasta 600 Córdoba. La Alcaldía de Managua da seguimiento a los proyectos de mejoramiento de canaletas, techos y portones para garantizar seguridad a los compradores y comerciantes durante el invierno. Y esto es posible gracias a esa inversión que se tiene directa y desde los planes de inversión que tenemos como Alcaldía de Managua. El gobierno municipal también trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante emergencias por las lluvias. Estamos preparados para atender esas situaciones de riesgo que decía ella. Tenemos la brigada y hemos sido capacitados por SINAPRED, por la policía, por todas las instituciones que nuestro gobierno ha venido trabajando desde hace años. En el Iván Montenegro encontrás todos los días productos frescos al alcance de tu bolsillo. Génesis Flores, Noticiero 51.